Con la participación de más de 80 actores de Calda, Risaralda y Quindío se realizó en Termales el Otoño el taller informativo Fenómeno del Niño, Seguimiento, Efectos Climáticos y Sus Impactos. El espacio fue orientado por el jefe de pronósticos y alertas del IDEAM, Cristian Euskategui. El objetivo básico de los talleres ha sido el tratar de informar de manera oportuna, veraz y eficaz, no solamente a la población y a la comunidad en general, sino a los diferentes tomadores de decisión con respecto a los posibles efectos que tendrá o podría tener un eventual fenómeno del niño. Durante la jornada facilitada por Corpo Caldas, el funcionario explicó los posibles impactos que generaría la temporada seca en la región Eje Cafetero. Según los pronósticos del IDEAM, esta tendría su etapa de madurez a finales de diciembre de 2014 y durante los meses de enero, febrero y marzo de 2015. El llamado es a tratar de preservar el manejo del recurso hídrico, a tratar de racionalizarlo. De igual forma, las bocatomas de los acrutos es importante que permanezcan siempre bajo un cuidado asociado a la limpieza y, en términos generales, el manejo del recurso es importante que todos los tengamos presentes a fin de que a futuro tengamos un poco más agua y menos problemas. de desabastecimiento. Corpo Caldas, gestión ambiental para el desarrollo sostenible.